¿Qué te va? ¡Dale, doña! Ah, señor, por favor, lo dejemos en seño. Fíjense que encuesta asegura que Donald Trump es racista. ¿Es en serio? ¿O sea, no se me han dado cuenta? ¡Eso no es cierto! Déjame le platico a un telaraño que ahorita ya salió la encuesta que lo certifica. Simón. Incluso los mismos miembros del Partido Republicano dicen y consideran a Donald Trump como racista, aunque lo dice un 11%, y hay otro 22% que dice que el presidente ha empoderado a personas racistas a expresar su sentir discriminatorio en público, porque si ustedes se dan cuenta desde que Donald Trump... Él destapó el frasco de gusano. Entonces ellos ya, ahora sí que encuestaron a mucha gente y se confirmó de que efectivamente Estados Unidos tiene un presidente racista. Yo por eso, pues sí, me voy para México ya que ganó. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, más chido, ¿no? Ya se va a componer México. ¡Pues lárgate! ¡Lárgate! ¡No, pues me voy! ¡No te quiero volver! Donald Trump es muy racista. ¡Ronald Trump no es racista! ¡Que sí es racista! ¡Que no es racista! ¡Que sí es racista! ¡Que no es racista! ¡Que no es racista! ¡Que sí es racista! ¡Ah, ¿verdad? ¡Que sí es sufrido! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Usted lo dijo! ¡Aah! ¡Tú lo dijo! ¡Gracias!